Igualada ¿Qué ha pasado? Por favor decida hablar ¡Y siga corriendo! Ok... Tú puedes. Solo con el gatillo, con el puro gatillo. ¿Con el puro gatillo? Sí, con el puro gatillo. Te vas moviendo. Es mucho más fácil, ¿cierto? Sí, pero me caí. ¿Pero por qué no se me ca... ¿Dónde estoy? En un punto medio. Mejor. Parece el mismo lugar. Estoy bien. Ya voy para allá. ¿Estás transportando gus? Ahí ves. ¡Umm! Te queda así. ¿De dónde me agarro? Allá abajo. Fuck. Fuck. Es lo último. No quiero ya nada. Ahí te vamos. Eso es. Y... llegaste. Ya. No quiero aún más. No quiero ya... No quiero ni. Mam. No me gusta esto No entres ahí Entendiste, clarito Supongo que tenemos que quemar esto O no sé Ah, solo girarlo Ah, solo por pobrecidad Ah, que solo eres tú Sí, prepárate porque van a salir avispas ¿Cómo los? ¿Eh? Porque eran putos lugares de... Oh, joder Porque eran las salidas del avispero ¿Dónde me metí? Entonces deduje, bueno Van a salir avispas Ahí viene ¡Su puta madre! ¿Quién es ese? Ah Joder ¿Cómo lo vamos a vencer? Ahí le puse un poco en la espalda No ¿Por qué? Tienes que esquivarlo Tienes que esquivarlo No veo nada Viene por mí, viene por mí ¡Ahora! ¡Ahora! Que no veo, te lo juro Ahora, ahora, ahora Eso, eso, eso Por la queen Por la reina Sí ¡Au! ¡Ah! No veo ¿Por dónde va? ¡Dale! Eso ¡Va por ti, va 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 por ti ¡Muere! ¡Sí Parece que es ¡Vamos a pasar con esa bolsa! ¿Algo me dicen que nuestro jefecito final va a ser la reina? No sé ¿Por qué es su valida? ¡Hostia! ¡Ah! 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 That is one scary queen Don't worry It's just a squirrel inside a robot A very Big robot Trying to kill us You know, maybe we should just turn back Are you cheeking it out? No, no, no. Nosotros sólo estamos, sabes, explorando las... Las principales. ¿Vale? Yo creo que te pareces con miedo. Como unas pequeñas chicas. No, no, nada más. Nosotros estamos solo escutando. Preparando para la misión. Sí, sí. Preparación es importante. Pero, ahora, colaboración también es importante. Esta es una operación muy peligrosa. Gracias por nos enseñar. Es bien, ¿eh? Hey, hay. ¿Tienes hecho? No. Efectivamente, odio ese libro ¿Qué era pasar ahorita? No lo sé, pero tengo miedo Para acá Mata las larvas ¿Viniste? Vean, hay que reventar eso de allá Lográndote, lográndote, lográndote Eso Ahí lo deje puesto ¿Queda alguna? Ok A colgarse Ok, cariño, espero que esté listo A ver, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Ve? ¿Ve? Está bajito Ay, me caí Ahí ya Ahí estás, la pistola No, 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 no. No queremos luchar. Te preocupes, Cody. Mata la otra Eso Va super, cariño, va super Dejala Se va Eso 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 Bien, otro más, eso, quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos. Eso, uno más. ¡Eso! Eso. Eso. ¡Uff! ¿Este, cariño? ¿Está ahí? No. ¡Hey! ¿Es esta tu cámara, Mae? ¡Ah! ¿Están los perros corriendo de algo? ¡Bien, ahí está! ¡Bien! Ay, la pó. Dale, tú, 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 tú. Tocati. Eso Eso Ah, aquí mira la que coqueta Aquí de pana Ah, aquí la puedes mirar Ah, miren las que hermosas Nice shot That's pretty good Quick, into positions Ah, we're going to move one together The timer's going Bebebe Ah, we're going to move one Ah, we're going to move one Ah 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 Nice, a action shot Ah Cool We're going to move the ship We're going to move the ship Ah, yes, yes Ok We have to look into the lens No, but... Oh Interesting Looks like ancient technology Let's move it Ah Sorry Ya Saquemos aquí una Y estemos los dos acá ¿Va? Pero... Wah Ok Vamos ¿Tú vas a hacer la ardilla y yo la avispa o cómo? Gárate donde quieres estar Métete ahí Sufre Vale Ok 机 Rápido Cora we are taking so many shots No she Ah, a ver 장 Ahí da Nice shot Hehehe ya vamos mira entonces las familias las familias, de ellos ay que bonito ay no ay